Ok, presentación, primero sería procedimiento, descuadre, presentación y de último sabor. Ese sería el orden. ¿Qué significa descuadre? Descuadre es, si mientras estuvo en el proceso de la elaboración, nosotros lo llevábamos a molestar y nos respondía mal, se enojaban con nosotros, se molestaban por lo que les decíamos, o estaba concentrado en lo que estaba cocinando. Eso. No, pero ahí no va a votar usted. Más que todo, cómo se mira, así, sí parece a lo que es y también el sabor. De lo demás, también yo me conozco. Ya quiero quedar dieta. Ok. Es que fueron a traer una hoja porque el cuaderno no iba a caer eso. Vaya. ¿Quién fue? Sí, Lilio. ¿Quién se me va de pronto? Ok, pero, pero. ¿Quién se me va de pronto? Vío, confía en mí. ¿Diez, oíste? Sí, ok. Ay, sí. Mexicana te tocó. No había entendido. Espérame, espérame. Es que esta caja entiende así, ¿verdad? Está bien bonito. No había entendido yo. Esta foto la estás tomando. Está así, Amelie. Sí, de nada. Pero el sabor que dejo ver. No, pero al menos la presentación está buenísimo. Pues si, ya llegó, está bonita. Ah, como el chavo. Comer con los ojos es importante. Gracias. No, porque al final la presentación chivo, así se lo comen tus ojos, pero en realidad lo que lo va a decir es tu estómago. Y el que te va a hacer ir al baño el siguiente día va a ser tu ambiente de estómago. Amelie, por favor, te tengo confianza. Sí. Ojalá que no sea un fracaso. Ojalá que no sea un fracaso. Ah, lo tengo ya. Ya viene. Sí, ya. Confía en mí mismo y la receta de eso me decía. ¿Quién es el que me dio la punta? Que yo la haya hecho igual, no creo. Yo la verdad te decía esto. Es bueno, los dedos bajos. Es bajos, ahorita no los vas a encontrar. Ahorita no las encontrás. Mira cómo la tiene, no. Te duelen de verdad. Estaría que ser así. Está jodida, hija. Es que ha dejado de tomar la mía. ¿Hija en la tablilla? ¿Y has preguntado a Armando? En la oficina. En la oficina que según estaban y no hay nada. ¿Qué, hija? La tablilla para poner papel. ¿Una tabla necesitas? ¿Una tabla? A ver, que lo han hecho. Sí. Pero ponerlo así entonces, ve. ¿Qué va? Vaya. Pues sí, bastante. ¿Lo reconoce? Vaya. Primero va a ser el procedimiento. Entonces vamos a empezar ya. Obviamente va a ir de aquí para acá. Procedimiento, descuadre y bla, bla, bla. Y el nombre del participante para abajo. Ajá, vaya. Ok. Vamos a comenzar con Armando. Bueno, que estoy así. Ajá. Y el mini ventilador que usted tenía ahorita. Sí, fuera bueno. Ajá, que sí es el ventilador ahora. Qué calor, man. Hola. Es de allá para acá. ¿De dónde? De allá para acá. ¿De qué? De allá para acá. De allá para acá. Nombre, procedimientos. ¡Chí, hija, hija! ¡Nadie tu puesto, men! Ya. ¿Cómo quitarse el chúcar en un segundo? Vaya, Bessi. Tenga, pues vamos a comenzar. Procedimiento, ¿qué más? Procedimiento, descuadre. Descuadre. Voy, voy, voy. Presentación y el último sabor. Ah, sí, lo de aquí a mí. Gracias. Gracias, Lismari. Presentación. Yo pensé que de aquí a mí. Y sabor. Ok. Descuadre, ahorita, descuadre. La última. Descuadre. Descuadre. El sabor es el último, hija. Descuadre. Sabor. Vamos a evaluar el plato. Y indigestión. Indigestión. No, esa la vamos a hablar mañana. De decoración. Qué buena. Esta avena, mucha. ¿En serio? Esto es lo que voy a hacer. ¿Vos crees que vamos a probar toda esta comida? Sabes. Ya solo compré esto. Ya me dio chorro. Sabes. Y si ya lo ha probado, Emel. Sabor. Desfilable el sabor. No, a mí ninguna lo he. Sí, sí. Como dijo, no va a ir 5, 7, 8, 9, no necesarias. Y sabor. Seguramente va a llegar hasta 9. Hoy sí, ya está ready. No creo. En presentación puede ser que sí, sí. Ok. Hoy lo dudo bastante. Sinceramente. Yo también lo dudo ahora. No, bien, tenés. Ya, listo. Ok, ya está listo. Ok. Armando, ¿qué fue lo que viste tocó? Con permiso. Chilaquiles, verdes, afilas y rojas. Vaya. Primero vamos a comenzar con el procedimiento. En el procedimiento, Armando, le costó agarrar el pollo. Me costó agarrar el pollo. Por eso me agarró. Es que no se dejaba, pues. Segundo, la forma como aliñó el pollo. Ahí sí, la razón. El pollo le costó también. Sí, un poquísimo. Era mi segunda vez. Tercero, la forma como sacó la carne del pollo que iba a necesitar. Tan viejo falló. Este pollo, si ustedes lo miran, se mira tieso. Miren. Está muy duro. Porque no lo supo sacar y no lo pudo deshilachar. Si ustedes ven esto, lo que hizo él fue cortarlo. Prácticamente, no deshilacharlo. Sí, es deshilachado. Sí, es deshilachado. Ay, mi gente, era deshilachado, vio. Ok. Punto número uno. Ya ve, Dios aprende. Punto número dos. En la tortilla, cuando estaba friendo, solo a este hombrecito, bueno, para nada inútil, se le ocurre freír la tortilla con aceite frío, con fuego lento, a fuego lento. ¿Cómo se te ocurre freír tortilla a fuego lento y que el resultado final sea que esto se ponga talludo? Talludo. Sí, el propósito de esto es que quede tostadito, que quede frito, pero que se quiebre. Entonces, obviamente, en la tortilla la regó. Aparte, que usaste aceite resagado, reusable, no es aceite nuevo. Bueno, allí se llama sola, yo solo lo hago, ¿ves? Vaya, entonces usaste, agarraste el aceite. No sabía ser usado, ¿no? No, desde que ves el color y ves alguna que otra partícula de otra cosita, ya se sabe que es aceite rehusado. Y vos usaste aceite que habían usado ayer para hacer la tostada o los pastelitos, no sé qué. Entonces, cuando se sentía el olor, desde el olor, ya se sabía que el aceite era aceite rehusado. Ahí queda, se estaba. Entonces, también la regaste en eso. Ahí, ¿no? Ajá. En presentación, Chivo, ¿alguno lo compraste con tu México acá? ¿Alguno? Ah, va de escuadre, va de escuadre. Vaya, en de escuadre, en de escuadre. ¿Se supo controlar esta vez? Sí, no dijo nada. Mejor, digo, mejor me quedo callado, dijo. A lo mejor agarró la onda un poquito, aunque son temas que él sí lo descuadra. Sí, lo descuadra. Pero hizo lo posible por mejor agarrar la onda y... No, pero hoy no se descuadró. Pero no se descuadró. Hoy no se descuadró. A comparación de otra vez, es que la agarró. Hasta la quijada le tiembla. No, 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 cabal, cabal. Es que no era pobre. Vaya, pero por eso. Pero oye, igual, te has descuadrado o no, hacerte cargo de tu hijo, desgraciado. Vaya, en otra vez. Pero para andar... Aclaremos eso también, no es hijo de Armando. Gracias. No, vaya. Ah, ching. Pero, pero mira, aclaremos eso, que de que parece, se parece. Sí. Y lo maten también. Aclaremos eso con una prueba de ADN, vaya. Ajá, que usted lo paga. No quisiera que pagara el diablo, no paga tampoco esta. Vaya, pero igual, puede que sí, vaya, que no, ajá. Vaya, entonces, en Descuadre te vamos a poner, pues, ni modo, no lo logramos, creo que ni una vez. Ajá. 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 Que ni modo. Sí. En Descuadre, sí. Yo confiaba en los diálogos que según la picha llevaba... No, es que le atacamos fuerte y no le atacamos fuerte. Pero es que cuando a este se le mete... No, no, no. Le sacó, le sacó al gringo que anda ahorita a ella. Le dijo que era buen hombre, que ese sí le va a dar todo lo que ella quiere. No, no, no supere la vieja. Y me hace que le digo que ni siquiera casa tiene porque me debe todavía la casa. Sí, pero no, no, lo dijo en serio. ¿Usted lo hubiera dicho en serio? Sí, se lo dijo en serio porque la verdad. Pero le dijo en serio porque la verdad es tu. Y no es la verdad que le debe, pues. ¿Por qué iba a decir algo? No iba a decir la verdad, pues, sí. Ajá, justamente, o sea, la casa es tuya porque no se la ha pagado. Pues, sí, capaz. O sea, digamos, vita y vita, pues. Ajá, cabal. Vaya, entonces, Jenny, tu momento de brillar, pues, ¿qué pasó? Ya está quedando mal. Ay, Dios. No, es que me duele mucho la espalda. A mí también. A todo, lo pero, señor. Entonces, en escuadra después ni modo, 10 porque no lo pudimos descuadrar. Presentación, vaya, lo que te decía. A la Emily la quebraste, la compraste eso porque aquí le trataste de poner México. Venía con México, ya se... Vaya, no, chivo, bueno, digamos que, ajá, aquí está la O y la I. Y la C, que le faltó un poquito. Y chivo. Ah, no, no es L. Ajá, México. Vaya, así dice México. Ajá, a la Emily la compraste que hasta foto tomó y todo. Ay, qué bonito, Armando, y todo. Vaya, publicado ahí. Pero, pero, para mi punto de vista, esto está demasiado sencillo. Muy sencillo. Simple. Plain. Pero tienes que considerar que los chilaquiles no es un platillo así extravagante. Es algo simple. Ok, pero vos tenés que considerar que esto es una presentación, no está vendiendo. Una presentación. Con lo que vende, no está vendiendo la comida. Apenas. A mí no sé mi negocio, viejo. No es tú. No es tú. Te puse el tiangui bien original para eso. Sí, sí, todos los platillos que están acá, de todos los platillos que están aquí, creo que ninguno es un plato exquisito que le vas a poner flor y adorno y nada. Escócheme, vaya, la cosa, yo se va, no lo voy a defender ni nada, pero a mí me tocó hacer lo mismo, va. Ok, entonces uno busca, uno busca eso, y entonces chilaquiles se busca en restaurante o donde sea, y no lo sirven así como que, guau, qué bonito. Vaya, ahora te voy a decir una cosa. Mira, mí, es como... Esto no lo vas a encontrar una fotografía. Esto dijimos que era creatividad de cada quien. No, en un restaurante. ¿Quién me explica, por favor, a esa niña que lo que comió allá no tiene que ver con la presentación? De esto, esto es la comida. Lo de afuera es... Esto es 4K. No, esto es iniciativa propia, creatividad. Ah, creatividad, imagínate. Por eso, mira, mira todo esto, todo esto de acá. Esto, esto, esto. Creatividad. ¿Qué usaron Alejandra, vos y Chugar? La cabeza. La cabeza. Y yo me lo imaginé así, y le dije a Chugar, Chugar, ayúdame a poner eso. Esto no era necesario porque ni siquiera era trabajo de ellos. Que usaron la creatividad. Otra cosa que usted le dijo ahí, hacerlo a tu gusto. A eso me va a seguir yo. Entonces la Mayeli dice eso porque pues ella lo hizo igual, simple. Entonces obviamente... Discúlpame, pero yo le puse más decoración, le puse hasta un huevito, un huevo estrellado, que estamos hablando... Estamos hablando...